Deseo, 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 yeah Deseo guardar mi corazón por el lugar que voy El vacío existencial, Dios solo lo llena Proclamar su palabra no me da pena No busco ser asociado con los bad boy El altísimo me da esperanza en lo incierto Miraré para adentro mientras camino en el desierto Mi peor enemigo vive a diario conmigo Tengo a Dios como testigo de que eso es cierto Pues para muchos la existencia de Dios es un mito Al parecer vivir sin importarle sus escritos De forma antagonista si quieres seguir la pista Y estar en su lista siguiendo sus propósitos Los que te llevarán a ya no tener créditos Y te empujarán a olvidarte de los dígitos Dios pone la gracia y te llama la fe en Cristo Para que seas salvo pero no por tus méritos Listen, que no nos engañen las heridas Y terminemos asociados a la fruta prohibida Como suicidas sin esperanza Creyendo que estará mejor Deseando que nadie se lo impida Vive la vida, tu manera te aconsejan Pero tras la reja la cosa es diferente Los que te dieron el consejo están afuera Y ni para visitarte se olvidaron de repente Mantente firme en honestidad y rectitud Para que sea reconocida en ti la virtud De alguien bienaventurado que ha dejado su pecado Quieres ser como Jesús con prontitud Plenitud disfrutarás al hacerlo No hay mejor cosa que conocerlo Verás como te llevará Te acercará y te inclinará Por el mismo a entenderlo Dios ofrece de beber La fuente de agua viva que calma la sed Pero debes estar dispuesto a tener Ese regalo Él quiere saciarte Y no solo que pruebes Dios ofrece de beber La fuente de agua viva que calma la sed Pero debes estar dispuesto a tener Quieres saciarte y no solo que pruebes Hijo mío no olvides mis enseñanzas Y guarda en tu memoria mis mandatos Y se te prolongarán los días Y tendrás años de vida y bienestar Lo bueno no llega de inmediato Que el amor y la verdad nunca se separen de ti Atalas a tu cuello como diciendo que sí Muévete de aquí y te pierdes Estás encañonado y no tienes salida Vine por ti Vine a entregarte algo que te hará diferente Entre tanta gente inocente Tú estarás consciente Puede que te apartes por un tiempo Yo lo sé Pero tú tienes la dureza y el talento Yo lo sé Cuando comiences Será subestimado Pero dale amor a todo al que tengas al lado Ya que quien necesita estar sano Del corazón eres tú Para poder cumplir con el llamado Halo por las almas Aunque sea precio de sangre Llévales el pan Para que seas sin su hambre Aunque seas joven Y el mundo no deje de llamarte Mantente aparte Comprende el valor de amarte Usa la escritura Como tus municiones Y asegúrate de vivir Lo que dicen tus canciones Y alcanzarás a las naciones Con tu voz Pero nunca te olvides Hijo mío La gloria es de Dios Dios ofrece de beber La fuente de agua viva Que calma la sed Pero debes estar dispuesto a tener Ese regalo Él quiere saciarte Y no solo que pruebe Dios ofrece de beber La fuente de agua viva Que calma la sed Pero debes estar dispuesto a tener Él quiere saciarte Y no solo que pruebe Jackson Martínez El feliz Él quiere saciarte Oh Chiquiplamplam 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 Chiquiplamplamplam Gracias.